Yo no sé de ti, pero yo quiero ahora, yo quiero sentir el poder del cielo, yo quiero sentir el poder del cielo, y va bajando el poder, y va bajando el poder, es el Espíritu Santo que va llenando mi ser, y va bajando el poder, y va bajando el poder, es el Espíritu Santo que va llenando mi ser. Fluye, fluye, y va bajando el poder, fluye, fluye de la cabeza a los pies, fluye, fluye, sigue alabándole a él, fluye, fluye, hasta que va bajando el poder, y va bajando el poder, y va bajando el poder, es el Espíritu Santo que va llenando mi ser, y va bajando el poder, y va bajando el poder, es el Espíritu Santo que va llenando mi ser. En el Salmo 22, la Biblia lo indica, en el Salmo 22, la Biblia lo indica, que 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 la Biblia lo indica, y va bajando el poder, 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 La Biblia lo indica en el Salmo veintidós La Biblia lo indica en la vista, en la alabanza En la alabanza, en la vista, en la alabanza En la alabanza, en la vida Si taconeo se goza, si taconeo se goza Si taconeo se goza, si taconeo se goza Y si le aplaudo, y si le aplaudo se goza Y si le aplaudo se goza, y si le aplaudo se goza Y si le aplaudo Y si le aplaudo se goza, y si le aplaudo se goza Y si le aplaudo Fuertes aplausos para el Señor